Hoy hablaremos de los primeros contactos de España en América. Cristóbal Colón planeaba dar la vuelta al mundo para llegar a la India y conseguir especies. En ese momento ya sabían que la tierra era redonda. Él le pidió ayuda a los reyes de España, Isabel y Fernández. Los reyes católicos le dieron dinero a Cristóbal Colón para comprar sus barcos. Partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 en tres embarcaciones, La Niña, La Pinta y La Santa María. Dos meses después, llegó a la isla de San Salvador. A su regreso a España. Cristóbal Colón quiso mostrarles a los reyes españoles lo que había encontrado. Encontró oro, animales y además les llevó indígenas para comprobar a dónde había llegado. Se hicieron otras expediciones. Dos décadas después de la llegada de Cristóbal Colón a América, los españoles se quedaron en Cuba. Su gobernador era... Diego Velázquez. En el año de 1517 comenzaron las primeras... ... ...